Como piedra aburrida veo tus ojos Como vidrio cantante te agarré la vida Acaricia más mi alma Sonríe para mí Tócame, 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 tócame más Con mis manos y mis dedos voy a explorar Eres reina de los besos de la oscuridad Es un viaje fácil y queremos viajar Tócame, 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 tócame más Tócame, 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 tócame Tócame, 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 tócame ¡Ven a mí!